Ángel, ¿cómo has visto el partido contra el Lanzarote? Bueno, un partido muy disputado, en que la primera parte pues bueno, ellos han sido un poquito superiores o por lo menos han tenido más ocasiones, no ha sido la segunda, pero bueno, no hemos estado afortunados de cara a gol y al final no hemos conseguido la victoria. ¿Y el equipo cómo lo has visto? Bien, creo que el equipo ha estado muy bien, muy serio, bueno, partido de inicio de temporada donde debemos mirar las cosas de las que vamos a mejorar seguramente, pero bueno, hay que quedarse con la segunda parte después de una mañana bastante aciaga porque hemos madrugado mucho y bueno, eso complica un poquito el partido pero bueno, ya te digo, el equipo está bien.